Una cosa más en la conferencia, vamos a ver qué es, a ver si está interesante o no Ok, un barco Ah, Farc, pues sí, ¿verdad? Farc, ya lo habían dicho Este mensaje lo grabó, bueno, el mensaje que dijo lo grabó antes Pensando que no se iba a mostrar Se ve que son por gente latina, creo, los hombres Ah, pero ya Polina Núñez, para la Sara García Ah, debe ser otra, obviamente Construir el paraíso Se ve latino, debe ser en Latinoamérica, seguramente Colombia, tal vez Libertad FRACA SEIS Creado por... No manches, Ubisoft Vamos a ver Es hermoso, Nick Muy hermoso, mi hijo Perfecto Tengo algo que... Contenir... ¡Noooo! Ah, difusión ¡Noooo! ¡Noooo! Se está igual de lo mejor Muy buena adquisición Muy buena actitud El presidente Va a decirles que le avienten la granada a todos seguramente Sí La revelación Los que te responden a los gritos Y te llamen mal Un monstruo Y te dará esto ¿Monta Castillo? ¿Monta Castillo? ¿Monta Castillo? ¿Monta Castillo? ¿Monta Castillo? ¿Cómo está? Porque nuestro país... ...es como este granado ...excepta que tiene dos partes básicas ...Nos... 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 ...Y tú... ...Y tú... ...Masgo... ...Nos... ...Tched... ...O... ...O... ...Nos... ...Tie... ...Volv... ¿Volv... Ha ha ha... ¿Estás bien? ¿Qué? En febrero Creo que 5 también sale en febrero Estoy seguro que sale en febrero también Bueno, ya acabo Listo